¡Ignición! Sin, nada, de 토quiera TRESAR ¡Una experiencia increíble! Pink Fluffy unicorns dancing on rainbow Música Hola, 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 soy Tequendo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a comparar estos dos coches Últimamente todo el mundo quiere hacer mi saludo Hola, 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 hola Cambiamos 6, 2, 1 Hola, hola, yo soy Tequendo Y hoy estoy con mi amigo No, estás demasiado abajo Tendría que ser al revés, tú eres más bajito, tú aquí ¡Bruno! ¿Qué pasa? Si es lo primero que es uno de mis vídeos No olvides suscribirte y darle a esa campanita ¡Lique, clique, clique! No, no, la campanita Primero la campanita La voy a enseñar, la campanita está aquí Hay que darle más fuerte, Bruno Muy importante, súper importante En el vídeo lo que... En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es comparar estas dos preciosidades Mola, ¿verdad? Un mítico clásico ¿Qué coche es este, Bruno? Este clásico inglés de hace miles de años Pero va perfecto Y este eléctrico nuevo modelo generación Venido del futuro del espacio Venido de otra galaxia Un Tesla, amigos ¡Increíble! Y si queréis que haga... ¡Lost! Y si queréis que haga más vídeos de comparativas Tenéis que hacer dos cosas Uno Dejadme en los comentarios ¿Qué queréis que compare? ¡Jeje! ¡Estoy aprendiendo a hacer el Tequendo Dance! ¡Ya casi lo tengo! ¡Jeje! Equipo Tequendo Podemos hacerlo ¡Si podemos, chicos! ¡Si podemos! ¡Si! Bueno, chicos Creo que después de esta pequeña introducción Habréis notado que estáis a punto de ver una review 100% experta De un profesional del motor con años de experiencia en el sector Si después de ver este vídeo te queda alguna duda Pregúntame que soy la Wikipedia de los coches ¡Jeje! Ahora, en serio Uno de mis mejores amigos me dijo que me dejaba su nuevo Tesla para probarlo Y yo le dije ¡Oh, yeah! Así que me puse mi Tequendo Socks Compré un par de sombreros Y ahí me tenéis Colocando mi trípode en una calurosa tarde de verano bajo un sol de justicia ¡Jeje! Trame absoluto Solo tuvimos una hora para grabarlo todo A mí me hubiera gustado tener más tiempo Obviamente Para hacer tomas más épicas Aún así creo que ha salido un vídeo muy chulo Y que os va a encantar ¡Jeje! Ay, ay, vale, vale Ya paro ¡Empezamos! ¡Uh! ¡Apariencia exterior del coche! Vamos Que como es por fuera Si es bonito y esas cosas Tenemos la línea clásica y la línea moderna Yo no diría que aquí hay un claro vencedor Los dos son canelita fina ¡Jeje! ¡Espacio para las maletas! Vamos, que si te vas de viaje Que si puedes meter la maleta más grande que tengas ahí en el trastero de tu casa Aquí nos encontramos con un pequeño problemilla en el clásico No tiene maletero O por lo menos yo no lo vi Así que si eres un mafioso italiano no te recomiendo este coche No podrás guardar un cadáver Jejeje ¿Quién escribe estos guiones? Sin embargo en el Tesla ¡Mirad chicos! ¡El maletero! ¡Pum! Ah, es de aquí, ¿no? O sea, es esto Vale Y se cierra apretando a un botón ¡Oh! ¡El futuro! ¡Como se entra al coche! Vamos, la calidad de las puertas, cuantas hay y esas cosillas Mi pregunta es ¿Esta puerta como se abre? Así Mirad, se abre al revés que normalmente ¡Ruido del motor! ¡Rum, rum! ¡Oh! ¡Zzzzz! Jejeje ¿Veis esto chicos? Esto es muy importante Significa que no contamina Mirad chicos, es increíble Es silencioso No hace ningún ruido Es algo espectacular Y se va Vamos a ver como lo enciende Este no es tan silencioso como el Tesla ¡Esto arranca señores! Yo aquí tengo mis dudas chicos Porque está muy bien que el Tesla sea eléctrico Pero a quien no le gusta el buen ruido de un motor ¡Marinero! ¿Se te va a quedar el culito plano? ¿O te vas a sentir como un rey en el trono? Asientos Impecablemente Cuerificados Chicos Pero ¿Qué tal los asientos Bruno? Son súper cómodos tío ¡Increible! La última tecnología en cuero italiano En verdad no tengo ni idea de donde son Pero La seguridad ante todo chicos ¡No lo olvidéis nunca! Cabe decir que el cinturón de este coche Es como un arnés de paracaidista Extremadamente seguro Vamos Y bueno en el Tesla pues un cinturón normal Seguridad ante todo chicos No lo olvidéis Siempre con el cinturón puesto ¿Vale? Dashboard A ver lo he llamado así porque parecía más chulo Pero básicamente aquí voy a meter el volante El velocímetro El sistema de navegación a bordo Etc 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 Como podéis comprobar este volante es como si fuera un timón Un timón de barco El velocímetro de este coche es precioso Y mirad Es todo pura belleza Mirad una llave Increíble A toda máquina capitán Bueno chicos ya estamos dentro del señor Tesla Y aquí Oh my god no me lo puedo creer Que ven mis ojos Pero si es mi canal Increíble Estamos viendo mi canal de Youtube Dentro de la pantalla del ordenador De a bordo Dios mio Bruno Vale chicos la verdad es que este coche va genial Es silencioso, rápido, responde perfectamente Tiene una cámara trasera enorme Osea por aquí estamos viendo lo que hay detrás Mirad Pero es que la cámara es enorme Osea es un tamaño descomunal Esto es más grande que la pantalla de la tele de mi casa Y tiene aquí todo La música, el GPS, el calendario, el móvil Lo tiene todo chicos Mirad esto se avisa lo que se acerca por los lados ¿Lo veis? El Tesla tenía muchas más cosas que no tuve tiempo de grabar y enseñar Pero la sensación ya os digo que era como de estar en una nave espacial ¡Incroyabulo! Como podéis ver en estas imágenes aquí tuvimos un pequeño contratiempo Pero si eres del equipo Tekendo sabrás como funcionan estas cosas Si tienes un problema no tengas miedo No te quedes parado No te lamentes Lo que tienes que hacer es mirarlo de frente Analizarlo y luchar Porque la actitud es lo más importante Y solo podrás conseguir lo que te propongas si luchas por ello ¡Esto empieza chicos! ¡Woo! ¡Woo! ¡¿Cómo responde este coche? ¡Woo! 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 ¡Esto acelera muy rápido chicos! ¡Eso sí que no me lo esperaba! La verdad es que es muy suave La aceleración va muy bien Y... Muy impresionante Muy guay Antes de dar mis conclusiones finales Como hacer una foto perfecta para Instagram De hecho esta foto la voy a subir a mi Instagram Justo al mismo tiempo que suba el vídeo Así que espero que vayas y comentes con un pez Sí, un emoji de un pez Así de simple Bueno chicos la verdad es que este coche aunque no lo parezca tiene un encanto brutal Tiene un rollo increíble Y sí que es verdad que el Tesla es más moderno y es otro rollo Pero yo la verdad es que no sé por cuál me decantaría Los dos son finos filipinos Vale, vale Puede que tenga que mejorar un poco mis reviews de coches Por cierto, estad atentos al próximo vídeo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja